El motivo de la convocatoria de esta rueda de prensa es el invitar a toda la población de Puerto, Rota, Chipiones, Sanlúcar, a la cuarta jornada lúdico-reivindicativa sobre la Vía Verde que denominamos Entre Ríos. Estas jornadas están organizadas por ecologistas en acción del Puerto, de Rota, de Chipiona y el grupo Cans, ecologistas de Sanlúcar y grupo Cans de Chipiona. Voy a comenzar explicando un poquito lo que son las Vías Verdes para aquellos que no lo conocen y luego mi intención es desglosar un poco cómo está cada uno de los tramos que componen esta Vía Verde que estamos reivindicando, que va del puerto hasta Sanlúcar. Las Vías Verdes son unos itinerarios para peatones, para ciclistas y caballistas que se han construido o se construyen sobre trazas de ferrocarril que ya están en desuso. Estas Vías Verdes, que hay en España unos 2.000 kilómetros aproximadamente construidas de Vías Verdes, tienen unas prescripciones técnicas que hay que cumplir para que, aparte de que se desarrollen sobre el traspado de vías de ferrocarril, cumplan los requisitos de Vías Verdes. El programa de Vías Verdes se inició en el año 1993, ya digo que tiene más de 2.000 kilómetros construidos y se ha hecho fundamentalmente con la colaboración de la Fundación de Ferrocarriles Españoles. En Cádiz, como ejemplo de Vía Verde, tenemos la Vía Verde de la Sierra. ¿Cómo se construye actualmente una Vía Verde? Las Vías Verdes se construyen siempre que haya un promotor que tenga interés en que se construya una Vía Verde sobre una antigua traza de ferrocarril. Es un promotor que es una entidad pública, habitualmente son ayuntamientos, pueden ser diputaciones también. Esa es la primera premisa para que se inicie una construcción de Vía Verde. Posteriormente, este promotor, habitualmente ayuntamiento, tiene que firmar un convenio con la propiedad de la traza de ferrocarril, que habitualmente suele ser Adid o Renfe, en algunos casos Febe. Se firma un convenio para que este propietario ceda ese terreno para la construcción de Vía Verde. Posteriormente, esta entidad pública tiene que elaborar el proyecto de construcción de la Vía Verde y adherirse a un programa que actualmente se llama Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. Este programa de Caminos Naturales al que se tiene que adherir la entidad local en este caso, conlleva el compromiso del ayuntamiento o diputación que hayan cursado la Vía Verde de mantener esta Vía Verde que se construye y a la vez también será responsable de cualquier accidente que se pueda producir en la misma. O sea, responsable quiere decir que tendrá que ponerlo en medios adecuados para que no se producen. El caso de la Vía Verde entre Ríos es una Vía Verde que estamos reivindicando que va desde el puerto a Sanlúcar y va sobre la antigua Vía del Ferrocarril que se construyó en el 1892, si no me equivoco, y dejó de tener uso en el año 1985. En el año 1985 los terrenos han estado ociosos y desde esa fecha podría impulsarse la construcción de la Vía Verde. Ecologistas en Acción y también el Grupo CANS desde hace ya más de 10 años venimos reivindicando que se construya esta Vía Verde en su integridad. Actualmente y luego ya cada uno de mis compañeros debemos verlo usando cómo está cada tramo. Hay algún tramo construido y otros tramos en distintas fases de ejecución y alguno bastante más retrasado. Con esta es la cuarta jornada reivindicativa que venimos haciendo, reclamando que se construya en su totalidad desde el año 2011. Algo hemos avanzado pero no lo suficiente, con lo cual queremos invitar a toda la ciudadanía que se pueda sumar a esta marcha en bicicleta de las tres localidades. Luego ya os explicaremos más detenidamente en qué consiste la marcha para reclamar fundamentalmente de las instituciones públicas, alimprendimiento en este caso, de que se termine de construir en su integridad, dado que es un recurso de primer orden a nivel turístico, a nivel medioambiental y además, es lo curioso, que no se puede utilizar, que es un recurso por parte de la mañana, que es un recurso que en época de crisis no se puede acometer porque cuesta mucho dinero. No es cierto porque, como he dicho antes, lo financia al Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, lo único que tiene que hacer es tener voluntad de construirlo y, lógicamente, hacer el proyecto y todo lo demás son cuestiones políticas y cuestiones de negociación y querer contar para su localidad con un recurso de este tipo. Luego, si hay que hacer, completará un poquito más por mis compañeros el tema integral de la Vía Verde, que también se conectaría con otra serie de vías licuarias y caminos públicos. Me quiero ceñir ahora en el tema del tramo que va desde el puerto de Santa María, concretamente desde la estación de ferrocarril hasta la población de Roca. Es un tramo que no está construido y, únicamente, lo que existe ahora mismo es un anteproyecto que lo hizo la Fundación de Ferrocarriles Españoles en el año 2002. Este proyecto lo impulsó la extinguida mancomunidad de municipios Bahía de Cádiz. En aquel momento la denominaban Vía Verde Bahía de Cádiz y ese anteproyecto, pues no continuó, no vio la luz a partir del 2002, pues entre otras cosas, pues porque el Ayuntamiento del Puerto hizo todo lo imposible en aquel momento porque no saliera adelante. No saliera adelante porque consideraban que al transcurrir por el casco urbano tenía que salir la Vía Verde de la estación de ferrocarril. Tendría que, tiene un tramo que es urbano y tenían intención de redoblar la avenida de Sanlúcar y les estorbaba, lógicamente, la Vía Verde. Quedó totalmente aplazado y no se movió absolutamente nada. En el año 2009, Ecologistas en Acción, concretamente del Puerto, consideramos que ese anteproyecto era perfectamente viable y nos tomamos interés en que se revitalizara el tema y pudiéramos contar con ese tramo de Vía Verde. Máxime cuando el tramo de Rota en aquel momento estaba ya muy avanzado y el tramo de Chipiona también estaba en marcha. Con lo cual, desde Ecologistas en Acción empezamos a tener una serie de contactos con instituciones, con el ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, el defensor del foro, la malcomunidad que en aquel momento existía, para revitalizar el proyecto. Nos encontramos con dos dificultades importantes. Una era precisamente la duplicación de la avenida de Sanlúcar, que tenía intención de ejecutarla y tenía un proyecto, el ayuntamiento del puerto, y según el proyecto inicial se comía el trazado del ferrocarril, por donde iba el trazado del ferrocarril. Pero bueno, conseguimos negociar con el concejal en aquel momento de mantenimiento urbano que llevaba el tema y se cambió el proyecto, con lo cual a todo lo largo de la avenida de Sanlúcar se consiguió que se dejara un carril bici y un tramo peatonal simulando las vías del tren, con lo cual, en un futuro, cuando la vía verde pudiera desarrollarse, no impedía su paso. El otro gran problema que nos encontramos fue también un proyecto que tenía la Junta de Andalucía de desdoblamiento de la A491, la variante de Rota. En este proyecto, cuando iniciaron las obras, nosotros nos habíamos dado cuenta, pero empiezan las obras y nos dimos cuenta que también la vía antigua, la vía del tren, iba pegada a la carretera, iba paralela. Tampoco lo tuvieron en cuenta, a pesar de las advertencias de la Fundación de Terros Guerriles Españoles, y no contemplaron que se fuera a construir un futuro la vía verde, con lo cual, también se la usurpaban totalmente al desdoblar la carretera. También, a través de movilizaciones, negociaciones con la Junta de Andalucía, conseguimos que se ejecute ese tramo de vía verde comprometido y luego no nos percene la posibilidad de continuar la vía verde asca rota. Exigimos y esperamos que cumpla lo comprometido la Junta de Andalucía en este sentido, porque si no sería imposible continuar con este proyecto. Salvados, aparentemente, todos los obstáculos, pues Ecologistas Nacional del Puerto continuamos exigiendo al ayuntamiento que tramitara la construcción de la vía verde y conseguimos que el pleno del ayuntamiento, en el año 2011, aprobara por unanimidad una moción que presentamos desde ecologistas, que era muy clave, muy sencilla, después de explicar todo el procedimiento, todo el proceso que había que seguir, para que el ayuntamiento, primero, negociara con la DIF un convenio, segundo, elaborara un proyecto a partir del anteproyecto, y tercero, se sumara al programa de caminos naturales de medio ambiente. Estamos hablando del 2011, por unanimidad aprobado. Bueno, pues a fecha de hoy, desconocemos, mucho nos tememos que lo que se haya hecho sea mínimo o casi nulo, cuando realmente no es una excusa económica porque son cuestiones de voluntad política y que se quiera acometer este tipo de proyectos, que hace falta estar ciego para no ver que son unos recursos turísticos si el apuerto se precia de ser una población turística un recurso de primer orden para el turismo, que al ayuntamiento lo único que le iba a costar económicamente sería la elaboración del proyecto y todo lo demás son cuestiones de voluntad. Mediante esta cuarta marcha, una de las cosas que queremos exigir al ayuntamiento del puerto de Santa María es que se ponga las pilas y que inicie todos los trámites necesarios para que dé a la luz la vía verde. Así mismo, a la Junta de Andalucía le reclamamos igualmente que cumpla su compromiso de construcción de esa parte de la vía verde a la que se comprometió y ahora que están en boga estas, o por lo mejor la delegación territorial de fomento de que tienen muchos fondos económicos para carriles bici y demás que se moje en este tema. Para finalizar, simplemente decir que también exigimos que la vía verde salga desde la estación de ferrocarril del puerto, no desde las afueras como en algún caso se pretendía, dado que es un sitio donde pueden llegar usuarios y ahí mismo conectarse con la vía verde, recorrer todas las tres localidades, las cuatro localidades y a la vez también unirse en una serie de recursos del puerto, concretamente a la vía verde, se puede acceder desde el parque de los Toruños, desde las lagunas del puerto, de la Sierra San Cristóbal, sería una esquina dorsal para unir otra serie de itinerarios, caminos y adecuarias. Quiero pasar la palabra a Juan que nos explica un poquito cómo está el tramo de Rojas-Cachipión. Bien, buenas tardes ya. Lamento, lamentamos, a ver, llegó un poquito tarde, demostré un pequeño incidente en el territorio, ese primero no tiene importancia y por eso es que hemos llegado. Bien, yo tengo noticias, por llamarle algo, de primera mano, de ayer en mañana que hemos estado aprovechando un recorrido por otro lugar rústico, hemos ido hasta el desdoble de la carretera 491, la del puerto Rojas. Hemos preguntado, indagando con los trabajadores del desdoble y por fin hemos dado con la empresa que está construyendo, quiero decir, la oficina donde está el personal de la empresa, el responsable al menos. Y le preguntamos qué hay de las vías o carril, en fin, las dos cosas, entre el rota y el puerto, o entre el salado y el puerto, cómo iba la obra, preguntamos más optimistas cómo va la obra de esto, y el hombre se extrañó bastante de la pregunta porque decía que en absoluto tiene ni idea ni a su empresa que está haciendo el desdoble, le han insinuado ni le han aventurado nada al respecto. Que desconocían, prácticamente nos dijo que estaban más o menos viviendo, no sé, a los dioses, que cada contrato no se conozca. Exactamente, que cada tramo que contraten les paguen y nada más. Entonces, no tienen ni idea. Nos llevamos esta, perdón, esta dirección, escuchándoles, cuando ya habrá dicho, Javier, que hace meses, en otoño, el delegado, el delegado de Fomento nos aventuró, más bien optimista que otra cosa, con el arquitecto o ingeniero de caminos que estaba allí y nos dijo que sí, posible era, y había posibilidades a un margen o a otro, según el tramo del desdoble, y que sí, que una cosa que podría estar en primavera, etcétera, va a llegar no sé qué tiempo y no va a estar. Entonces, esa es una decepción que anticipo. Por lo demás, de todas maneras, hombre, animamos otra vez a toda persona que nos escuche y tenga la gana de darse el paseadito este domingo, para venir y reivindicar y dar la caña a quienes no pueden, por beta saber cuántas consideraciones tendrán justificaciones de todo tipo, pero no es eso lo hablado, ni lo aventurado, ni prometido. En absoluto ha sido todo un montajillo y estamos bastante decepcionados. De todas maneras, en el tramo que tenemos, naturalmente lo podemos hacer, los del puerto tienen bastante más que correr por la vía de servicio, y seguramente nos vemos y pasamos una convivencia magnífica. Los de Rotechipiona, naturalmente, como parte del mismo cuerpo, de cuatro tramos, de cuatro pueblos, pues lamentamos esto, porque nos quedamos a medias en ocho o diez kilómetros que es lo que tenemos. Bueno, podrían ser unos sesenta, ¿no? Entonces, pedimos todavía, naturalmente, supongo que Javier ha hablado antes de llegar a nosotros, sobre la periférica, que es la continuación del salado para el cementerio de Rota, que es la sala con vía verde o carril bici, que tenemos encima dos duplicados el camino de Rotechipiona. Pues, eso que queremos ese día… Ah, no, perdón, perdón, estaba hablando del recorrido de la periférica. También tuvimos una reunión en enero con el delegado provincial de Medio Ambiente. Él, muy optimista, Federico, nos recibió a los roteños y nos dijo que iba a convocar reuniones, que íbamos a vernos, que a todos los responsables de los cuatro pueblos, incluso nos habló de Jerez, que nosotros le dijimos que en su día, en el año 97, Jerez estaba con ganas de asistir a esas reuniones porque veía que Sanlúcar y el puerto estaban con Jerez, que podía ser el colmo, pues dijo que también, o sea, que la cosa muy optimista no lo puso. También lo digo porque la periférica, el único trayecto que tiene para una posible vía verde o conexión, ya no es vía verde, naturalmente, la conexión sería desde el salado hasta el roca, hasta el interior de la ruta. Eso depende de vías pecuarias y, naturalmente, del medio ambiente. Nada en absoluto, hay hasta el momento. Creemos que es el tramo más facilón, es largo, es como 8 kilómetros, pero que a todos ya no, y hay una vía de servicio y hay una magnífica vía pecuaria al lado. Todo es cuestión de voluntad y otras cosillas. Sí, sí, tenemos que, es verdad, sobre la conservación de la vía verde, derrota nuevamente. El año pasado hicimos una denuncia porque estaba derrota a la ballena. Nuestro término municipal estaba bastante abandonado. Agrietado el terreno, usurpado por la hierba. La hierba crece a su ancha por el firme de la bicicleta y los laterales, que a veces cierra el paso, lo hace peligroso. Y el arbolado, que ha comenzado hace tres meses en Rota, con muy buena intención, mucha promesa de tal. Se han arbolado, reforestado un kilómetro o dos y ahí ha quedado. Y la verdad es que es bastante desértica. No más de algo, ¿no? El mantenimiento del ayuntamiento de Rota y está agrietado, usurpado por la hierba y sin reforestación. Entonces, es una cosa que venimos desde aquí a los responsables. Bueno, yo voy a ser breve porque creo que tampoco hay mucho más que decir por nuestra parte. Como decía Javier, son muchos los años que llevamos reivindicando la construcción de la Vía Verde y no solo del Trastado de Chupiones, sino que nosotros siempre hemos apostado desde el año 97, que presentamos el proyecto, siempre hemos apostado por el total del vial desde el puerto hasta San Lucas e incluso en unas alegaciones que presentamos al Plan General de la Costa Noroeste. Ya hablábamos, presentábamos las alegaciones donde se recogía el recorrido que van desde San Lucas hasta Jerez, cosa que se plasmó en aquel momento pero de lo que no se ha vuelto a hablar más. Nosotros, en la parte que nos corresponde de Chipiona, estamos muy satisfechos como ha quedado la Vía Verde, que se ha inaugurado hace poco más de un mes y ahora, hoy por hoy, está muy bien, está muy bonita y vamos a seguir insistiendo para que así sea. Vamos a estar siempre detrás del Ayuntamiento para que lo mantenga, lo mantenga bien, lo mantenga en orden y solamente pedimos la colaboración de los ciudadanos para que hagan un buen uso de este recurso que es de todos, que no es de los ecologistas, no es del Ayuntamiento, esto es de todos y entre todos tenemos que mantener. Por eso pedimos a las personas que hacen un mal uso, en este caso cogiendo por la Vía Verde con motos, que se abstengan de hacerlo porque eso lo único que hace es deteriorar una Vía Verde que está muy bien para el uso a caballo, a paseo o en bicicleta y no para las motos. Por lo demás, invitar a todos a que participen el próximo domingo, día 11, en esta cuarta marcha lúdico-reivindicativa para que seamos muchos los que indiquemos que se terminen estas obras y que lo hacemos por lo menos desde el puerto hasta Sanlúcar para que el recorrido evidentemente sea más amplio, sea mayor y bueno, las personas que vayan en bicicleta sobre todo, que son las que están acostumbradas a hacer un poco más de kilómetros, pues tengan un recorrido más largo y más amplio. Por lo demás, disfrutarla, respetarla y seguiremos adelante, seguiremos controlando para que todo lo que haya que hacer en la Vía Verde, por lo menos, yo hablo desde la parte que nos toca, en la parte de Chiquiona, vamos a estar siempre pendientes para que siga adelante. Sí, yo quisiera un pequeño paréntesis, una cosita que me olvidé hace un momento y es que quiero resaltar un olvido que tuvo lugar hace un mes en la inauguración del tramo Sipionero, muy bien, me parece genial que se recuerde y que se ponga en uso, cuantos más tramos mejores, pero hace un mes en la inauguración del tramo Sipionero, de entre Rota Sipiona y un poquito de salud, asistió el ministro y tal, y en absoluto, en todo el acto, se nombró para nada a los cuatro grupos que estamos aquí hoy, que llevamos 17 años detrás de esta Vía Verde y para nada se nombró el trabajo realizado, la cantidad de horas y de reuniones con políticos que hemos dado y hubo un olvido, un paréntesis total. No estamos, somos voluntarios naturalmente y no estamos ni echando flores ni etc. Pero sí que nos pareció tan reciente ese olvido, en fin, y nada más. Bueno, desde el tramo de San Lucas, a pesar de ser el tramo más pequeño, no alcanza más de cinco kilómetros, pues seguimos queriendo tener una respuesta por parte del equipo de gobierno. Hace cuestión de unos meses, en diciembre de 2013, pues se hizo un arreglo de pavimentación en el tramo de La Jara, más o menos un kilómetro, y resulta que San Quintana, donde está a la altura de la Peadero de La Jara, se hizo una hora de pavimentación y paralelamente a este camino, pues va el antiguo trazado del ferrocarril. Que nosotros, pues desde Colóvita Nacional San Lucas, esperábamos de que tuviese un poco de interés el equipo de gobierno a la hora de eliminar las piedras, eliminar los valles, nivelar un poco el antiguo trazado para que a la hora de coger tanto paseantes como ciclistas, pues no tuvieran que coger el camino que se ha fragmentado. Nos quedamos un poco disilusionados en el tema de que por parte del equipo de gobierno de San Lucas, ni se informó, porque claro, seguimos esperando una convocatoria por parte del Consejo de Generalmente, local, casi han pasado ya tres años, y uno de estos temas, pues, de la ecologización, venimos reclamando que de una vez por todas, por parte del equipo de gobierno, se intenta buscar los fondos, los recursos económicos, porque hay que recordar, como ha dicho el compañero, Adif es el propietario de estos terrenos, y en cambio, hombre, si te presenta por parte del equipo de gobierno un proyecto y se lleva, pues, al ministerio y se busca los fondos oportunos, este tramo de cinco kilómetros que va de la estación para al puerto, y una, pues, sumando todos los kilómetros, sería casi sesenta kilómetros. No obstante, seguimos esperando, tanto por parte del alcalde como también por parte de los delegados del Mieste, el que mantener una reunión, no solamente con ecologización y con los diferentes colectivos que estamos llevando, reivindicando, como hace ya más de diecisiete años, el tema de recuperación de la Vía Verde, sino también por parte de otros colectivos sociales, para buscar entre todos, pues, la fórmula para que este proyecto se ejecute, ¿no? Este tramo de camino, de palimitación, parece ser, claro, ahí, pues, desde que se hizo este arreglo, desde diciembre, solamente una señal de peligro indefinido, en todo el tramo que va desde el colegio, o desde San Carlos, una finca privada, hasta lo que es el colegio de San Carlos, ¿no?, hasta el colegio de La Jada. Ahí, pues, solamente hemos dicho antes, una señal, no hay límite de velocidad, y claro, claro, al estar el antiguo trazado del ferrocarril, pues, bastante defectuoso, pues, los ciclistas de los paseantes pasan por el palimito, con el consiguiente peligro de que puedan ser atropellados, y claro, y no queremos de que ocurra ningún incidente o la irresponsabilidad, en este caso, del equipo de gobierno. Entonces, por eso llevamos cuatro años organizando este tipo de actividades, de ubicar reivindicativas, a la hora de intentar, entre todos, pues, buscar la fórmula para que, de una vez por todas, este tramo que va desde San Lucas a Recipiona, siga, pues, aportando por el tema del turismo ecológico, el tema de unir, también, interconectar los distintos carros de gris que hay en San Lucas con el antiguo trazado del ferrocarril, y claro, y por eso, pues, invitamos tanto a personas asistentes individuales, como a las peñas ciclistas, a todas las personas que les quieran apoyar, pues, que nos vemos en diferentes sitios. Voy a citar las diferentes salidas, de los puntos de salida de las diferentes localidades. Entonces, en el puente Santa María se saldría a las nueve de la mañana, desde la Rosa de Toro, en Rota, desde el Parque del Marieto, a las diez de la mañana, en Sibiona, avenida de la estación, a las diez de la mañana, y en San Lucas, la estación de su buce, a las nueve de la mañana. Para todo, confluir en la antigua, bueno, en la ermita, en el Pinal de Sibiona, junto a la ermita, y allí se leerá un manifiesto de las distintas predicaciones que llevamos los colectivos que estamos organizando este evento, y nada, invitar a que participen y lograr así que sea ya un proyecto que, bueno, que no sólo, como ha dicho el compañero Benito de Sibiona, que no es solamente una iniciativa de los grupos coloristas, sino que es un patrimonio público, que es una pena que todavía los políticos no se crean este tipo de iniciativas, que por otras comunidades, pues, se está viendo que cada vez lo está utilizando, muchos más ciudadanos, y nada, pues, aquí, pues, nos esperamos, pues, en las diferentes localidades que estamos huibando, singing a la primera vez en las lunas, son legales que facen estos tiempos, los arena atrás, ¡a la primera vez, en las diferentes localidades que nos ponemos un rulersos que nos ponemos con su clara yywuvias contra losύos que tenemos ambos